Y a esta hora de la tarde le ponemos ritmo porque nos visita el Grupo Tiempo, un grupo folclórico que nos estará haciendo bailar al ritmo del Tinku, un gran tema musical que lo están estrenando. Johnny, bienvenido. Bueno, primeramente, muy buenas tardes a toda la linda gente que nos está viendo. Estamos muy felices, muy agradecidos igual con todos ustedes por la invitación. Bueno, pues sí, es un nuevo proyecto del Grupo Tiempo en el ritmo del Tinku que titula Ven a mí. Hemos hecho un trabajo muy arduo con mi compañero y mis hermanos del grupo también. Espero que pueda ser de su agrado y muy felices de presentarlos acá. El Grupo Tiempo nace hace dos años en un establecimiento educativo, en el colegio se conocen y nace este gran proyecto y ahora vamos por más. Bueno, sí, esto ha nacido en nuestro colegio, ¿no? Todos somos compañeros del colegio, de diferentes cursos, obviamente. Bueno, es donde hemos decidido después tomar, hemos visto el talento que tenían los chicos, hemos dicho, ¿por qué no probar y aportar a nuestra cultura con nuestro granito de arena, con composiciones propias? Estamos haciendo eso y gracias a Dios todo anda muy bien, están pasando cosas muy maravillosas en el grupo. Estamos muy felices de que nuestro trabajo esté dando resultados. Y la gente va a poder disfrutar del grupo, contactarlos también a través de Facebook con Tiempo Bolivia. Hoy nos acompañan con su gran música Ven a mí, además de la compañía de danza de la Universidad Mayor de San Simón con Tinkus. ¡Aplausos! 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 Ya no llores corazón, deja de sentir amor, por alguien que causó en ti. Y si son es gran dolor, soledad, humillación de un pobre infeliz Ya no llores corazón, deja de sentir amor por alguien que causó en ti Y si son es gran dolor, soledad, humillación de un pobre infeliz Y ya ven a mí para ser feliz Ya no llores más, y ven junto a mí Y ya ven a mí para ser feliz Ya no llores más, y ven junto a mí ¡Ay la 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 la! ¡Ay 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 la la!